Gracias por acompañarnos en Parlamento Abierto, los legisladores aprobaron reformar el artículo 66 de la Constitución con el objetivo de ampliar el segundo periodo de sesiones del Congreso para que concluya hasta el 31 de mayo y no el 30 de abril como actualmente sucede. La reforma entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. En la sesión ordinaria de este jueves en el marco de la celebración del Año Internacional de las Lenguas Indígenas 2019, Selene Yuriria Galindo Cumplido, originaria de Durango y hablante de Odam, dio un mensaje desde la tribuna. La multitudinio, en el Estado, fue nuestro padre 예쁜 hombre y el culo state María Katow que es el resolm la violencia en el cristal para nosotros. De shock, muchas veces hay más 1974 en el estado del记ño social y amén tuvo un El titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, compareció ante el Pleno de la Cámara como parte de la glosa del primer informe de gobierno del Presidente de la República. Al respecto, la Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara Baja, Laura Angélica Rojas Hernández, señaló lo siguiente. Entonces, pues destacar esta función que hace el Poder Legislativo de llamar a cuentas al Poder Ejecutivo a través de las comparecencias de los secretarios de Estado. Evidentemente, esta comparecencia es de gran interés, no solamente para las y los diputados, sino me parece para el país. El tema educativo es uno de los más importantes de la agenda nacional. Posteriormente, el secretario Esteban Moctezuma Barragán hizo uso de la tribuna, desde donde afirmó que hoy se contempla un panorama alentador en educación. Contemplamos ahora un panorama en la educación pública alentador. Con la aprobación de las reformas constitucionales en materia educativa y las leyes secundarias, quedaron sentadas las bases del Acuerdo Educativo Nacional. Su instrumentación se llevará a cabo a partir de la nueva escuela mexicana que construiremos día a día con el concurso de las maestras, los maestros, los alumnos, los padres y madres de familia y la sociedad en general. Se detuvieron las evaluaciones punitivas, dándole con ello tranquilidad y certeza laboral a los maestros. Se han reinstalado hasta el día de hoy a cerca de 370 profesoras y profesores que habían sido injustamente cesados por motivos de la reforma del 2013. La política pública en materia educativa del gobierno federal es el mayor engaño de esta administración. Hay opacidad, hay negligencia, hay violaciones a la constitución y nula inversión para lo más importante que tiene un país, que es el futuro de las niñas, los niños, los jóvenes y los maestros. Una regresión para los niños, niñas y jóvenes de México, a quienes se les está dando la espalda. Con todo esto, hacemos votos para que la Secretaría de Educación Pública tome las medidas a su alcance para contener el deterioro de la calidad educativa. Y confiábamos que en estas leyes reglamentarias pudiéramos construir un sistema de evaluación docente más acorde a las necesidades y la realidad de México hoy en día y las necesidades de nuestros docentes, de manera que no fuera ni punitiva ni persecutoria. En la máxima Asamblea Deliberativa de esta nación celebramos los avances alcanzados durante los primeros 10 meses del gobierno encabezado por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Lamentamos muchísimo que en la parte de las leyes reglamentarias no hayamos podido transitar a darle profundidad a unos documentos que en realidad tienen una relevancia extraordinaria. Usted y el presidente tenemos la misma prioridad. Vemos en la educación igualitaria y de calidad el camino del desarrollo para el país. En su primer acto como secretario del Ramón, usted expresó que México tiene una riqueza muy grande con sus maestros. Nosotros sabemos el valor que tienen los maestros, siempre estuvimos a favor de eliminar la evaluación punitiva. Refrendamos nuestro compromiso para seguir trabajando en beneficio de las personas. En este contexto, la nueva escuela mexicana representa un nuevo enfoque escolar apoyado con un modelo pedagógico cuya razón de ser es la promoción de un aprendizaje científico con claro acento humanista y crítico. Muchas gracias por estar con nosotros en Parlamento Abierto. Mañana más información desde el Palacio Legislativo de San Lázaro.